El gerente del Hospital de Salud 3, Jorge Campos, informó que los tres casos de personas fallecidas por la gripe AH1N1 en ese nosocomio pertenecen al grupo de riesgo. Son tres pacientes, los tres son AH1N1 confirmados, los tres pacientes son de población de riesgo. Ningún paciente ha fallecido que no sea de población de riesgo. Vale indicar que el grupo de riesgo está compuesto por los menores de 5 años, mayores de 60 y personas que padezcan de enfermedades cardiovasculares, obesidad, entre otras. La autoridad de salud detalló que uno de los últimos fallecidos se trataría de un anciano de 68 años que padecía de neumonía severa y que habría llegado en mal estado a este hospital. Agregando que el otro caso correspondería a un hombre de 54 años con serios problemas de salud, entre ellas epilepsia. Uno de ellos me gestante, el otro paciente ha sido un paciente que tenía epilepsia, tenía un tumor, tenía corticoterapia, es decir, había hecho un síndrome de Cushing. Y el otro fallecido es un paciente que tenía sordomudez y que hizo una neumonía severa y llegó en muy mal estado al hospital y solamente estuvo dos días con vida. Y que ya el resultado de su estudio, a pesar del tratamiento específico para esta enfermedad y la sospecha de la enfermedad, falleció. ¿Cuántos años? También, ¿cuántos años, doctor? Es 68 años. Cabe mencionar que a estos dos casos se suma la muerte de una mujer de 41 años que falleció en el Hospital de Salud 3 de una severa insuficiencia respiratoria grave.